tu misericordia sobre ellos. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como bien le dije, mis hermanos, en la primera epístola del apóstol Juan, observamos la manera en que el apóstol reitera la necesidad de que haya una verdadera relación entre lo que se dice y lo que se hace. Le dije hace un momento de que pudiéramos afirmar muchas cosas aquí en esta tierra y son buenas. Decir que soy cristiano, decir que amo a Dios, decir que amo a la iglesia, decir que conozco la palabra, decir muchas cosas, se oye muy bien, se oye muy bonito. Pero es necesario no solamente decir, es necesario hacer. El Maestro por excelencia tuvo que confrontar en varias ocasiones a sus discípulos y a la multitud diciéndoles palabras tales como no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En alguna ocasión Jesús tuvo que decirle a los mismos discípulos y a todos allí, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo les digo, lo que yo les mando? Pues el apóstol Juan, el discípulo amado, que conocía muy estrecho a Jesús, muy de cerca, en su primera carta, pues vemos que replica esta realidad de que no consiste solamente en decir, sino en hacer. Observen algunos versículos, en primera de Juan 1.6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En primera de Juan 2.4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en Él. Primera de Juan 2.6, el que dice que permanece en Él debe andar como en el anduvo. Observen que el apóstol Juan no está dando la oportunidad a que el creyente se limite a una sola cosa. Si usted dice que permanece en Él, debe de manifestarlo en su vida andando como en el anduvo. Por eso es que aquellos creyentes que dicen que son súper cristianos y que tienen una fe que Dios se la bendiga, la Biblia dice que el que dice que permanece en Él debe andar como en el anduvo. Si usted no anda como Cristo, no diga que usted permanece en Él. Si usted dice que es cristiano, tiene que vivir como Cristo. No son palabras simples o para repetirla y nada más. Ah, yo le conozco, sí, pero qué tanto conoces a Dios que no guarda sus mandamientos. La Biblia dice que el tal es mentiroso. No lo digo yo, hermanos. La Biblia dice que el que no guarda sus mandamientos es mentiroso. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. El problema es que hay cosas que son muy fáciles practicarla dentro de la iglesia. Aquí todos decimos que somos cristianos, decimos que nos amamos, pero cuando estamos en la calle, cómo actuamos, cómo vivimos, cuáles son nuestras conversaciones. Y aún más, el capítulo 2.9 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. En primer lugar, porque el versículo que leímos al principio dice claramente que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo amar de hecho y en verdad? Porque de palabra todo el mundo se ama, de lengua todo el mundo se quiere, pero de hecho y en verdad aquí se separan los unos de los otros. Y la Biblia nos manda a nosotros a amarnos, a amar a Dios, pero de una manera real, de una manera genuina. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Cómo usted puede manifestar amor de hecho y en verdad aprendiendo a perdonar? El 3.15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 4.20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, lo primero que nos está llamando Dios a través de su palabra es a manifestar el perdón. Y hermanos, miren, aquí no hay mucho que analizar, aquí no hay mucho griego, ni arameo, ni tecnicismo para entender que el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Hay personas que quisieran buscarle el griego para buscar una brecha y que sea como más ligero lo que se está diciendo aquí, hermanos. Es simple. Y la Biblia es reiterativa en esto. ¿Cómo yo puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano? Los verdaderos creyentes perdonan. Los verdaderos creyentes no guardan rencor. Leíamos en la escuela dominical hace un momento que en el amor no se irrita, no guarda rencor. Aquí nos saludamos con mucho amor, con mucho cariño. Hermano, te amo. Y cantamos con mucho entusiasmo. Pero cuando estamos afuera, ¿cómo reaccionamos? Cuando estamos en un supermercado, en una tienda y vemos a ese hermano que va por el otro pasillo, estamos corriendo porque no queremos verle la cara a ese hermano. ¿Qué pasó ahí, hermano? Por el hermano que tú oras en la iglesia. Por el hermano que tú dices que lo ama. ¿Le huyes en la calle? Entonces, hermanos, llegó el tiempo de vivir la vida cristiana como Cristo manda. Si no perdonamos, la Biblia dice, está todavía en tinieblas. El que aborrece a su hermano es homicida. La Biblia dice, ¿cómo puede amar a Dios? La Biblia dice también que debemos perdonarnos unos a otros como Cristo nos perdonó. Y el perdón de Cristo fue incondicional. Ninguno de nosotros merecíamos ser perdonado por el Señor. Tanto así que pruebe usted que cuando el Señor le rescató y usted sigue viviendo la vida aquí en esta tierra, dígame si alguna vez no ha pecado otra vez. Y Dios ha tenido misericordia de usted. Su perdón es suficiente. Su gracia es suficiente. Pero no usamos esto como un pretexto para no perdonar. Personas que tienen años, años y no han aprendido a perdonar. Lo único que refleja eso, hermanos, es que estamos todavía en tinieblas. Un corazón que no perdona es un corazón que no tiene a Cristo en su corazón. No, valga la redundancia. La ausencia de Cristo trae lugar a la ira, trae lugar al rencor, trae lugar al odio. La ausencia de Cristo. Pero cuando Cristo está ahí y cuando yo sé todo lo que el Señor me perdonó a mí, entonces yo tengo que por causa de Cristo aprender a perdonar. A no guardar rencor. Y esto es fuerte porque esto da fuertemente nuestro corazón. Y déjeme decirle algo. La Biblia misma dice que debemos de orar por los que nos ultrajan. Imagínese usted, hermano. Orar por la gente que viven diciendo cosas de ti. Puede ser que alguien ore, sí, pero ore como una oración imprecatoria, como dicen por ahí. Señor, que cuando pase por el camino se caiga en el hoyo. Señor, que cuando pase por allí se... Ese es el tipo de oración de algunos creyentes. Yo he escuchado creyentes que son así. Yo sé cuál es la oración que el Señor le... Yo sé cuál es la del salmista. Y es el salmo que más me gusta. Porque el salmista, mira, cuando dice que Dios se acabe con sus enemigos, que se caigan en su caballo. Y sacamos fuera de contexto los versículos para justificar el odio y el rencor. Jesús dijo, ¿oísteis que se fue dicho antes, ojo por ojo y diente por diente? En ustedes no será así. Al que te pida, dale. Pero no es que le dé golpe, no. Perdonar, hermanos, no es una opción para el cristiano. No es por si acaso o vamos a ver qué sucede. Perdonar es una obligación. Y cuando una persona perdona, no solamente libera al ofensor, sino que también a sí mismo se libera. Hay gente que se enferma guardando rencor. ¿Usted no sabía eso, hermano? El rencor trae problemas de salud y está comprobado por los médicos. Hay muchas enfermedades y muchos problemas de salud que se derivan de las cosas que nos inquietan. Observen que ya se habla mucho del estrés. ¿Cuántas cosas puede producir el estrés en la salud de una persona? Ahora, imagínese usted alguien que cada vez que vea a esa persona, diga, yo hay que, mira. Solamente pedirle al Señor que nos ayude. Porque la Biblia misma dice que su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y esto es un espejo, mis amados, porque a veces leemos la Biblia como por parte, así. El apóstol Juan, en su primera carta, es muy enfático en decir que todo aquel que aborrece a su hermano, oigan, ¿con quién lo está comparando? Con un homicida. Y no es cualquier comparación, mis amados. Porque un homicida no merece otra cosa que no sea el castigo, la pena. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos, a raíz de este primer punto, de cómo amar de hecho y en verdad, ¿habrá alguna persona que usted no haya perdonado? Eso está entre usted y Dios. ¿Habrá alguna persona que usted no haya perdonado por mucho tiempo? Déjeme decirle, hermanos. Hago una lista y no espere este último año. No espere que este año termine sin pedirle perdón o perdonar a esa persona. Yo no puedo decir que amo a Dios. Yo no puedo decir que me gusta la Biblia. Yo no puedo decir que me gusta la iglesia. Yo no puedo decir que me gusta todo lo de Dios. Y por otro lado, aborrezco a mi hermano o a mi hermana. En la iglesia hay una diversidad de personas que la misma Biblia lo presenta. Hermanos, no todos somos iguales. Esa es la pura realidad. Hay hermanos que son más comunes, conversan más que otros. Hay otros que son más tranquilos. Hay otros que te saludan más tímidamente. Otros se te tiran encima. Todos somos diferentes. Pero tenemos que amarnos, hermanos. Que ciertamente no todos tenemos el mismo nivel de educación. No todos venimos del mismo contexto. La misma posición económica o social como sea. Pero somos hermanos en Cristo. Y si hay algo que nos une, es la sangre preciosa de su Hijo amado. De manera, mis amados, que una de las cosas que debemos pedirle a nuestro Dios constantemente, ayúdame a poder manifestar tu amor a mis hermanos. La Biblia habla de soportar a los demás débiles, alentar a los de poco ánimo, porque cada uno de nosotros es diferente. No todos tenemos la misma madurez espiritual. No todos somos iguales, pero todos tenemos la misma gracia. Todos hemos sido perdonados por Cristo y todos necesitamos manifestar a Cristo en nuestras vidas. ¿Soy cristiano? Sí, no perdono. Cuidado entonces. Porque la Biblia enseña que el que no perdona, el que aborrece a su hermano, miren cómo lo dice, está en tinieblas, es homicida, es mentiroso y cómo puede decir que ama a Dios. Y yo sé que este tema es extenso, hermano. Pero al final quiero, por lo menos en este primer punto, decirle que si usted quiere amar de hecho y en verdad, tiene que aprender a perdonar. Si usted no ha perdonado, todavía no ama de hecho y en verdad. Lo segundo es, Primera de Juan 3, 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contraer su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hay un himno muy conocido, posiblemente en el ámbito católico se canta mucho también, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, para cuando Cristo venga nos encuentre, ¿cómo puedes tú orar? ¿enojado con tu hermano? Aquí dice entonces que si tienes bienes de este mundo y ve a tu hermano tener necesidad, cierra contra él tu corazón, vuelve la pregunta retórica. Si tú dices que ama a tu hermano, ¿por qué cierras tu corazón hacia él? En segundo lugar, no solamente perdonar es una forma de manifestar que amamos de verdad, sino que también aprendiendo a compartir con los que padecen necesidad. Y esto no solamente lo dice el apóstol Juan, lo dice Santiago. Santiago dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les dice, id en paz, en paz, Santiago 2.15 al 16, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha la fe que tú dices que tienes? A los que les encanta orar mucho, ¿estás pasando por esta necesidad? A ver, vamos a orar. Y no es mal orar, mis amados, al contrario, la Biblia nos manda a orar, pero también la Biblia nos manda a actuar en momentos determinados. Si usted tiene cómo ayudar a un hermano, no es que vamos a hacer una cadena de oración ahora para que Dios supla y el bolsillo, ¿qué hay que hacer con él? Porque aquí dice el texto que tienes con qué darle, dice allí, cierras con traer tu corazón. Somos muy dadivosos con las personas que quizás nos hacen bien, y yo siempre lo he dicho, mis amados, desde aquí en otras ocasiones, es muy bueno hacer y dar ayudas sociales, ir a los batalles, ir a las comunidades, ir a los barrios, hacer muchas labores sociales, y eso es bueno, pero la Biblia dice, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia, de la fe. Debemos ser diligentes en ayudarnos mutuamente. Estamos haciendo la obra, por un lado, y está bien, pero tenemos que empezar por nuestra Jerusalén. Tenemos que empezar en el círculo donde Dios nos ha puesto. ¿Cómo yo puedo ayudar? ¿Cómo yo puedo contribuir para las necesidades de mis hermanos, de mis hermanas? ¿Por qué tengo que cerrar mi corazón? Entonces tenemos que aprender esto. Cuando el apóstol Pablo estaba en su ministerio y estaba empezando, recorriendo, y que se encuentra con Jacobo, con Juan, con ellos, columna de la iglesia, ¿sabe qué fue lo que le dijeron? Acuérdense de los pobres. Y como dice el mismo Santiago, la religión pura y sin mácula, ¿cuál es? Es esta. Visitar a las viudas en sus necesidades. ¿Y qué más? Entonces, la Biblia reitera mucho de que nosotros debemos de manifestarnos amor. Cuando nosotros mismos como creyentes nos manifestamos amor, la Biblia misma dice que en esto los de afuera conocerán que somos sus discípulos. Si tuviéramos amor los unos por los otros. Porque no es solamente de bendición el que recibe la ayuda o la necesidad, se le supla la necesidad, sino que también es de testimonio para los que no conocen de Cristo. en Efesios 4, 28, aquellos que venían de su pasada manera de vivir, él le dice, el que hurtaba, ¿qué? No hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. si bien es cierto, a veces hay malas experiencias en esta vida, a veces hay personas que usted dice no agradecen o usted misma dice estoy cansado de ayudar. Mientras estemos en esta tierra, mis amados, no veamos como un recuerdo el hecho de que ayudábamos en antes y cuando, porque hay gente que son capaces de decir, mira, cuando yo era cristiano de verdad, yo, mira, yo veía las cosas y yo, no, 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 el cristiano va de crecimiento continuo hasta que se muere, hasta que sale de esta tierra, usted tiene que ser y darle lo mejor a Dios. Por eso dice Pablo a los gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien. Así que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia, de la fe. No hay edad para servir, no hay edad para manifestar amor. todo el tiempo que Dios le permita estar en esta tierra, sea un canal de bendición para los demás. Ayudemos a los demás, seamos verdaderos creyentes y no cerremos nuestro corazón. No espiritualicemos tanto y demos tanta vuelta para que manifestemos el amor ayudando a los necesitados. cuando usted vaya a hacer alguna ayuda o dar alguna ayuda, también piense en sus hermanos en Cristo. También piense en los hermanos donde Dios le ha puesto a servir. Tenemos que aprender a perdonar, tenemos también que compartir con los que padecen necesidad. en tercer lugar, en tercera de Juan 1.5 dice, Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Oigan como el apóstol Juan resalta esta obra tan maravillosa de servicio y que fíjense como él lo presenta que no era simplemente aquellos conocidos sino también a los que no se conocían. Porque naturalmente usted le hace un bien al que conoce. Pero él dice que ponía mayor empeño especialmente dice allí a los desconocidos. ¿Cuál es la condición que ponemos para prestar nuestro servicio a alguien? Conocerlo. Recuerden que al final lo que usted y yo hacemos es para la gloria de Dios. Yo nunca olvidaré un video que hace muchos años se presentó de un señor que estaba como en un teatro aparentemente en un lugar donde había muchas personas allí y de esas personas estaban dando todos testimonios de cómo fueron rescatados de la calle y cómo fueron y su vida y qué profesiones habían alcanzado y todas las cosas y al final cuando están todos de pie aplaudiendo que hay un señor sentado y él se asombra de que todos le están aplaudiendo a él cuando se levantan al final lo que se descubre es que ese señor a todos los que estaban ahí dentro de ese lugar era el que había ayudado a todos esos niños y que ya ahora son adultos y con familia eso fue algo impactante cómo él pudo en vida presenciar y no se imaginaba ni siquiera que esa gente existía pero que él le brindó ayuda hermanos servir es un privilegio bastante grande en esta tierra pero servir incondicionalmente porque el amor no busca lo suyo cuando usted sirve como un acto de adoración a Dios el señor se encarga de glorificarse de la manera que él quiere entonces tenemos que aprender a servirnos por amor los unos a los otros hemos estado hablando en estos días acerca de los dones espirituales Dios te da dones para que funciones para que sirvas algunos sirven de una manera otros de forma distinta pero estamos llamados a servirnos por amor los unos a los otros usted tiene capacidades que otro no tiene ponga la disposición para ayudar para servir si Dios te da habilidades para cocinar si Dios te da habilidades en la tecnología si tienes habilidades en muchísimas cosas por ahí como lo puede llevar para servir a tus hermanos en la fe usted pasa por muchas situaciones en esta vida todos nosotros pasamos por situaciones diversas y quizás dentro de todas esas experiencias pudiera poner un ejemplo en cuanto a hospitales en cuanto a médicos y de repente usted ya conoce muchos médicos usted conoce cómo se manejan las cosas el sistema en este país o quizás en otro y usted tiene ese conocimiento guardado y hay hermanos por ahí dando vueltas que no saben a dónde van usted puede servir de ayuda también porque Dios nos consuela para que también aprendamos a consolar a otros tenemos que de lo que recibimos de lo que Dios nos permita también ayudar a los demás hay muchas maneras hermanos de usted servir no siempre va a ser desde el punto de vista económico todo pero tus conocimientos tus orientaciones pueden servir de ayuda a un hermano o una hermana en un momento determinado qué bueno sería que podamos nosotros sacar de nuestro tiempo para ayudar a un hermano o una hermana ir a su casa en qué puedo servirte eso es la vida cristiana hermano la vida cristiana no se vive solamente en estas cuatro paredes pasan cuente las horas cuente los minutos en la semana y el problema está mis amados es que vivimos en un mundo donde nadie tiene tiempo para nada todos están ocupados todo el mundo está envuelto en muchas cosas pero escojamos la mejor parte escojamos servir pero servir en amor los unos por los otros perdonando manifestamos amor compartiendo con lo que padecen necesidad sirviendo a los santos número cuatro hermanos si usted ama a su hermano usted no va a hacer lo que dice Efesios 4 25 por lo cual desechando la mentira hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros si usted ama a su hermano porque usted le habla tanta mentira que la mentira se oye son tan bonitas la mentira mire y mire hasta me la creyó a lo largo del tiempo mis amados en nuestra experiencia y de lo que hemos visto y escuchado una de las mentiras más comunes en algunos creyentes es decirle al otro estoy orando por ti que cuesta decir olvide orar como este caso que quizás se da que un hermano o una hermana te dice mira por favor para que ores por esta situación que estoy viviendo dice oh como no mi hermana claro vamos a orar el señor va a orar pero de repente en la semana se te olvida orar por esa persona de allá para acá viene contenta la hermana hay gracia mi hermana porque usted oró por mi uy que bendición yo sé que eso llegó el señor es maravilloso lo que el dios hizo en mi vida mira y pude resolver la situación y usted ay mi madre a mi se me olvidó pero no se lo dice entonces luego que la hermana termina de darle la gloria a dios y ahí usted dice claro dios es todopoderoso y dios escuchó la oración yo oré por eso que cuesta decir olvide orar la biblia dice que hay que desechar la mentira hablar verdad los unos con los otros no digas que estás orando si tú sabes que no has orado por eso y a veces nos acostumbramos a decir ese tipo de mentira que se ve hasta piadosa no hay mentira piadosa no hay mentira rosadas ni blanca ni nada mentira es mentira y la mentira es pecado a veces como los taxistas voy llegando ay voy llegando llegando a donde uy porque no dice por donde va hay creyentes que no son capaces de mandar la ubicación ni de juego cuidado si manda la ubicación por error y dice que está en otro lado hermanos no hablemos mentiras seamos creyentes verdaderos el que ama a su hermano o a su hermana no le habla mentiras le abre su corazón si hermana si me equivoqué se me olvidó eso es natural mis amados pero cuando nosotros tapamos las cosas no estamos actuando como verdaderos creyentes y número 5 no solamente perdonando compartiendo con los que padecen necesidad sirviendo a los santos desechando la mentira sino que también como dice Santiago hay algo más que debemos de evitar para verdaderamente manifestar amor a nuestros hermanos Santiago 4 11 al 12 hermanos no murmuréis los unos de los otros el que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga la ley pero si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley sino juez uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder pero tú quien eres para que juzgues a otro el juzgar a los demás continuamente no es una manifestación de amor a veces pasamos tiempo juzgando a un hermano o una hermana pero no sacamos tiempo para orar o para ayudarle o exhortarle o decirle pero nos limitamos solamente a juzgar pero no contribuimos en nada en su crecimiento espiritual y es tan normal hermanos el juzgar porque venimos del mundo arrastrando esa cultura de que todo lo que nos parece mal es un es un motivo de crítica debemos de aprender a cuidar nuestra lengua mis amados porque así como dice Santiago un un pequeño fuego enciende un bosque completo un chisme que usted diga de un hermano o de una hermana puede dañarle su testimonio y usted ni cuenta se da el problema es que como siempre hemos dicho la gente siempre se queda con la primera versión y nunca con la segunda que es la que desmiente en lo que se resuelve el caso si una persona es acusada de lo que sea y se vuelve un show en el país al final cuando se dice que no que no era culpable que fue una trama que era mentira la mayoría la mayoría de la gente se queda con la primera versión entonces cuidado si estamos dañando testimonios de hermanos juzgándole y no orando ni no contribuyendo en su vida o en su desarrollo espiritual delante de Dios esto no es una manifestación de amor si tú juzgas a tu hermano si le hablas mentira si no estás dispuesto a servirle si no le perdonas lo único que está manifestando es que estás todavía en tinieblas no es menos de ahí en el amor no hay rencor en el amor no hay tantas cosas que comúnmente hacemos miren como se están invirtiendo los valores en esta sociedad si una persona ahora mismo anda por la calle hablando por su celular y de repente vienen unos malhechores le atracan le roban el celular y se llevan todo lo de esa persona usted dice bueno pero en realidad la gente no debe de andar desprevenida en la calle como está la delincuencia eso es cierto pero cuando usted ve los comentarios es como si estuvieran defendiendo a los delincuentes porque lo que está diciendo si tenían que robarse le tenían que darle porque como una gente anda así en la calle pero no está mirando que el otro está cometiendo una fechoría no sé si usted está entendiendo cómo está nuestra sociedad es cierto que la gente debe de cuidarse de andar con precaución en este mundo donde hay tanta delincuencia claro que sí mis amados pero eso no justifica que le atraquen eso no justifica lo malo que hicieron los demás entonces viviendo en una sociedad donde se han invertido los valores donde ya la gente vive sin misericordia sin amor es penoso que este tipo de pensamientos y este tipo de actitudes se estén desarrollando en la vida de aquellos que dicen que son cristianos de aquellos que dicen que permanecen en él de aquellos que dicen yo le conozco de aquellos que dicen que tienen comunión con él hermanos la vida cristiana no es simplemente decir la vida cristiana es hacer y tiene que ver con también con desechar la mentira y desechar y juzgar los unos a los otros como dijo Pablo a los judíos tú que juzgas que no se adultar hurtas entonces a veces resulta que juzgamos tanto y posiblemente estemos cometiendo lo mismo o peor del que estemos juzgando el juzgar a un hermano es una falta de misericordia todos somos pecadores mis amados no somos perfectos necesitamos cada uno de nosotros corregir cambiar cosas en nuestras vidas la pregunta que nos hacemos es de que manera estoy yo contribuyendo para el crecimiento de mi hermano o de mi hermana en que sentido el juzgar hace que un hermano pueda crecer en la fe en que sentido el yo hablar de mentira permite que haya como un dinamismo en que sentido mis amados la falta de perdón contribuye a la edificación entonces amado yo creo que es tiempo que de acuerdo a lo que nosotros profesamos vivamos soy cristiano digo que le conozco digo que amo mi iglesia digo que amo mis hermanos digo que que la biblia es buena muy bien haces pero no debemos ser oidores sino también hacedores Dios está llamando y Dios está cada día más haciéndonos entender la necesidad de desechar cada una de estas cosas es penoso que muchos que no son cristianos tengan que referirse a aquellos que lo profesan como de manera despectiva precisamente por cada una de estas cosas que hemos mencionado ah pero fulano fulano dice que es cristiano pero mira no perdona dice que es cristiano pero mira es más duro que no comparte con nadie dice que es cristiano pero nunca yo lo he visto sirviendo a nadie dice que es cristiano pero habla más mentira que dice que es cristiano pero siempre tiene un chisme y tiene un equino hablando del vecino o la vecina entonces mis amados el que es cristiano no es por lo que dice necesariamente es porque vive de acuerdo a Cristo yo quiero hacer varias preguntas para ir concluyendo este tema en el día de hoy si amas tu iglesia yo quiero hacerte la siguiente pregunta que tanto amas tu iglesia que no perdonas a quien te ha ofendido que tanto amas tu iglesia que nunca has procurado ayudar a algún necesitado que tanto amas tu iglesia que mientes a tu hermano y le criticas continuamente que tanto amas tu iglesia que no te congregas no consiste en decir que amamos Dios quiere que manifestemos amor y como lo dice el texto hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad ahí está el espejo de la palabra debemos de mirarnos allí cuál es el detalle qué es lo que yo debo de corregir falta de perdón cerrar el corazón dureza aún teniendo que compartir con el que padece necesidad disponibilidad para servir en lo que en lo que sea necesario en lo que requiere diligencia la mentira que ya sabemos de por sí que es pecado juzgar a los demás Dios quiere que nos amemos los unos a los otros ya basta el tiempo de nosotros vivir la vida cristiana guardando rencor y haciendo cosas que a Dios no le agradan yo creo que Dios nos está llamando a poder manifestar verdaderamente a Cristo cuál de estas cosas que hemos hablado porque la lista puede continuar aún más pero cuáles de estas cosas nos hacen falta reforzar o nos hacen falta a nosotros pedirle perdón al Señor para poder empezar de nuevo pero mientras estén estas cosas en nuestras vidas no estamos dando buen testimonio de Cristo y el texto es tajante el que dice esto y no hace esto al final está todavía en tinieblas es mentiroso la verdad no está en él y cómo puede decir que ama a Dios si tú no amas a tu hermano vamos a orar Dios eterno Padre gracias te damos porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos reconocemos que las cosas habladas en el día de hoy necesitamos aún más poner todo nuestro empeño para apartarnos de esas cosas que no son de tu agrado perdónanos y ponga un corazón limpio puro dispuesto a perdonar como Cristo nos perdonó tu palabra Dios enseña que el amor no guarda rencor que esto nos sirva a nosotros de espejo y al final si hay alguna persona que nos ha faltado en esta vida que podamos no solamente liberarlos a ellos de nuestro corazón endurecido sino que también nos ayude a nosotros a poder vivir en paz quieta y reposadamente en esta tierra que podamos